¡Suscríbete! ¡Ya no juego! ¡Aaah! ¡A la madre! ¡Uy! ¡No! Yo creí que eran más pisos. ¡Qué extraño es esto! ¡Ah! Yo no recordaba de más pisos. ¡Monstra! ¡No! ¡Wow! ¡Eso es épico! ¡Sí, en serio! ¡A ver! ¡Me voy a alguien! ¡No! 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 ¡Al de la esquina! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Se fue! ¡Al de azul! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡Coño! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué idiota! ¡A la chica que está hasta la esquina! ¡Hola, Kael! ¡Bien, bien! ¡Bienvenido al Club de los Muertos! ¡No! ¿Cómo es que me caí? ¡Sigo aquí! ¡Sigo aquí! ¡Hola! ¡Club de los Muertos! ¡Luchando por mi vida! ¿Me pueden ver? ¡Mira la chica que estaba en una esquina! ¡Átala! ¡Uy! 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 ¡Átalas! ¡Coguda! ¡Dosis de tortura! ¡Ah! ¡Se la saben! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi me mata! ¡Ah! Yo creí que te había matado! ¡No! ¡Ah! ¿La mataste? ¿No están viendo esto? ¡No! ¡Casi! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Ah! Yo solo escucho sus gemidos de excitación! ¡De Monster! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya la tengo arrinconada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es toda mía! ¡Haz la tuya! ¡Dale! ¡Es toda mía! ¡Dale! ¡Duro contra el muro, Monster! ¡Duro! ¡Duro contra el muro! ¡Está en un solo bloque! ¡No brincó, maldita! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está eso? Espera, tú puedes ver tus mensajes, ¿no? A ver... ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, chica! ¡Oh, rayos! ¡Ya! ¡Qué rápido se llena! ¿Y ahora? ¡Ya! Espera, hay un link ahí ¿Eres tú o es otro link? ¡Este zombie! Tiene su traje como que fuera... ¡Ah, no! ¡Es una niña! ¡Es una niña link! ¡Oh, Dios! ¡Lion, mira! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? 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 Aquí, 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 aquí... ¡Tómense foto, besense y toquense! ¡Hola! Oye, están identicos... Oye, la skin esta sí es igualita a la mía, nada más... ¡Sí! ¡Aléjense! 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 ¡Caníbales! Tómate foto, dile qué foto... ¡Ay, no, ya empezó! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Uy! Yo creo que cuando rompes las cosas te dan un cierto poder, ¿no? Ajá. Sí, te dan habilidades. Los ingredientes. ¡Ay! ¡Ya me mató! ¡Ay! ¡Infeliz! ¿Qué pedo? ¿Por qué se puso todo oscuro? ¡Ah, tiré uno! ¡Ah, el poder, no! ¡Ya me morí! ¿En serio? ¡No, Lion! ¡Ah! Bueno... ¡Lion! ¡Mala! Con tu chica, se fue. ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por qué todo se sacude! ¡Qué pedo con eso! ¡Ah! ¿Vieron eso? O aluciné. Mi man creo como que se sacudió. Eh... No sé, ya estamos muertos. ¡Ah! Muerto. ¡Oh, Pikachu! ¡Pikachu! ¿Dónde? ¡Pico! ¡Aléjate! Con un... Con un traje. ¿Y cae él? Mató a un Pikachu y se puso su cabeza en sangre entrada como gordo. ¡Oh, sí! Oye, derecho ya. Cuando empiece. Hay que procurar matar a los demás antes. Aquí igual está un disparo, te sacan. Pero aquí tiene que apretar a los chichis. O es que la verdad no sé por qué. Muéstrame las chichis. 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 ¡Morí! ¡Morí! ¡Nopa! ¿Por qué? ¿También está muriendo? Ya estoy reapareciendo y muriendo. Ya estoy reapareciendo y muriendo. Yo también. Pero ya, 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 ya. Ya empezó. Ya por fin ya dejé de morir. A ver. ¡Oh Dios! Me mataron. ¿Dónde? Se ve tan fluido como Quake. Malditos. ¿Todo fluido? Sí, como Quake. Se siente así cuando corres. ¡Maldito! WTF! ¡Puta! Me mató una mujer. Parece que viven de esto. No más chichis. Muéstrame las chichis. Sí, en serio. Parece que te parece trabajo. Hay un 90% de probabilidades que no tenga chichis, Kael. Tienes gatitos. O que las tenga muy planas. Te van a enseñar otra cosa. O puede que las tenga muy planas, Kael, entonces. ¡Uy! ¡No! No. Fue involuntario, ¿no? ¡Ay Dios! ¿Viste algo moverse y dispararse? ¡Oh! ¡Rayos, Kael! Creo que fue Kael, no sé. No, yo no fui. En el chat dice. Toma. Lo maté dos veces seguidas al mismo. ¡Oh! Poderoso Lion Gold. ¡Uy! Por favor. ¿Con qué clic es? ¿Izquierdo o derecho? Ni siquiera he disparado a nadie. Derecho. Derecho. Ah, ya vi. Fail. Veo muchos stacks. Puta. Son muy rápidos, eh. Toma eso. Ok. Me dejó de morir. Toma. De hecho, estoy buscando a Lion y no lo encuentro. Está demasiado cerrado esta arena. Sí. Me da claustrofobia. Toma. ¡Noah! 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 ¿Por qué llevo los más puntos aquí? ¡Más puntos que yo! ¿Qué preocupas? Es porque soy NOAH. Ok. Double kill. ¡Ah! ¿Quién me mató? ¡Oh! ¡Rayos! Toma, 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 toma. ¡Uuu! ¡Oh! ¡Qué capo está en la esquina! ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, cochino? No los veo. O sea, me estoy maté, maté con gente aquí extraña y ustedes ni siquiera. ¡Espara! ¡Espara! ¡Uh! Double kill. Ya. Double kill. No? Ah, no. Es el Lion. Ah, estoy muriendo. Estaba muriendo. ¡Curiendo por verte! Por lo que ganó. ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué pedo! Me quitaron el... ¡Oh! Sí, ganó. Ganó NOAH. Y nunca lo vi. O sea, ya no me dejó disparar a una... Sí, están muy encerrados. O sea, más por una esquina... Pero a lo mejor... A lo mejor hay más. ¿No? ¿Más servidores? Sí hay como... No, no, no. O sea, más mapas. Sí. De hecho, está... En Hypixel. En Hypixel. La arena era más grande. En Hypixel. Creo que sí. Ajá. No... Pero... Entonces, ¿qué hacemos? Y si probamos los juegos de alambre de aquí. Bueno, si quieres. Lo probamos. A ver, pero ¿dónde está? Survival Games? No. Survival Games. Ah, esperen, esperen, esperen. Estás aquí con nosotros, Kael. Esperen, yo estoy en el... Está en otro. Ya me cambié al siete, ¿no? Aquí estoy. Aquí estás, ¿no? Hola. ¡Ay! Kael, duele las orejas. Ya. Estoy con Kael, ¿estás? Estoy aquí y de repente... No tengo visibilidad a los players. Sí, en serio. Estoy asustando con esto, lo que tengo aquí. En Survival, no. Ah, en Survival. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Deja a la lista que está bien y fuerte. Survival Games. Ya estoy aquí. Qué macabro. Cuando ganas, ponen su cabeza ahí arriba. Ah, Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. Va. Ok. What, what, what? Oh, una tortuga niña. Ah, no. All those fairy tales are for love shit. A ver, y aquí... ¿Qué? ¿Es un lobby o...? Es un lobby. Es una sala de... Espera. Mini lobby. Un mini lobby. Es un fucking lobby. Trying to call home. Oye, me acordaste que ni siquiera hemos cantado, eh. Oh, es cierto, es cierto. Todos los días se lo recuerdan tus subs. Sí. Espérate que ya. Quiero que cantes cuando... Y yo... Si es que... WhatsApp. Uy, ¿quién dijo WhatsApp? No sé. Oh, seleccionar kit. Es un plátano eso. Ah, no, no. Aluciné. Hay un plátano. Chopper. No puedo. ¿O sí puedo? No puedo. Son caros. ¿Ustedes ven el plátano? ¿Cuál plátano? Monster, te estoy viendo, Lion. Yo veo a... Yo voy a empezar, yo voy a empezar. Oh, por Dios. Oh, Dios mío, ¿cuántas manzanas? Corre, corre, corre. Voy contigo, Kael. Corran tras el plátano. Vamos, vamos, Noah. Siguiente. Venga, vengan. Hay un plátano. Acá abajo, acá abajo. A ver, te sigo como éste, te sigo. Yo voy con Kael. Mira, en esta casa se metió un plátano. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado que ese tiene una espada. El plátano trae un casco. Ya lo hice. Ya nos contaremos luego con ellos. Vamos, Kael. No se huye que tienen armas. Voy a pegar con el plátano. Ah, el plátano. Ay, espérame, Kael, que voy contigo. En serio. ¿En serio no era el plátano? No, no, no. Atrás, atrás. Oh, Dios mío, qué cobardes. Es una emboscada. Bien. Oh, no, perdón. Creí que había... Ah, no, no, no. Qué bueno. Yo creí que había sido yo, en serio. Tengo armadura, pero no tengo armas. Te mató a Kael. Te mató a Kael. Voy a vengar a Kael. No. Maldito. Te mató. Voy a matarlo. Tranquilo, tranquilo. Me estás golpeando el plátano. Ayuda. Le dije que era un plátano. Nadie me cree. Este día no pasa. Me estás siguiendo. Voy a morir. Bien. Ya lo maté, Kael. Ya vi, ya vi, ya vi. No, ¿dónde estás? Ayuda. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Espérame. Estoy comiendo, estoy comiendo. Ay, por dios. A ver, esto, esto, esto aquí. Y ya estamos listos. Ya no puedo correr, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Ya te mataste. Lo mató el plátano. Sí, estoy justo con el que mató a Lion, que es un plátano. Hola. ¿Qué pasa que estás? Un plátano y un pedobear. Ceres, ¿dónde estás? Morí. Ya te mataron, rayos. Quedó yo vivo. Sí. Seis. Por dios. Y Lion acá está arriba. Haciendo el parkour como todo un pro. No. Estaba chido el skin porque se parecía al gif de la banana que baila. No. Trey. Lo atún. Es掃 municipal, lo atún la pelea.